No hay señal de donde me trae Oye Paco ¿Qué? Ponte a hacer algo aquí, ¿no ves como son de habladores tu familia ahí? Al cual, no hay nadie aquí, solo el perro Cállate que está tu primo ¿Qué me da miedo? No hay señal Tu primo el mojigato y acá Ponte a hacer algo, ponte a hacer algo Eso no va a hacer nada, para eso me quedo en la casa pues Mujer, ¿escuchaste lo que dijo? No, está diciendo que no hay nadie de aquí en la casa Ah sí, se fueron, la tía se fue Ya pues no hay nadie que nos moleste mujer Y ya vámonos ¿A dónde? Te amo mujer Deja de ser puerco, Vinicio, Vinicio, deja de ser puerco No hay nadie mujer ¿Qué te pasa? Nadie nos va a molestar, ya Ahora sí Pero me das como me gusta Ya, no pasa nada ¡Mamá! Siempre nos molesta ¿Por qué quieres? No me trae, no hay ni agua mamá Jason, cállate Te va a escuchar tu primo, oye ¿Qué dice? Primo ¿Qué? Tu primo Hable duro, hable duro ¡Tu primo! Ah, el primo Primo, te llamo mi mamá ¿Qué pasó? ¡Astras, tías! ¿Qué pasó? Hola, mi hijito Oye ¿Qué hacen los dos juntos ahí? Que se nos cayó el jabón, mamá Y no sabemos cuál agachar a coger Yo, 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 yo Yo, primo Yo te ayudo Sí, dale un jabón ya No, 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 no Y ahora Recoge vos Mi mamá mal Piedra, papel o tijera Ya Piedra, papel o tijera Uno, dos, tres ¿Ya? Cool Qué rico baño, don Sí, sí, estaba buenísimo ¿Quiere decirle a conocer la zona? Obvio, güey Ya, pero... Pero bueno, no hay mucho Pero vamos nomás Vamos, vamos Ya Oye, Jason ¿Y para dónde vas? A dar una vuelta nomás, mamá Ya Sí, tía, yo le estoy llevando Para dar una vueltita Que conozca el lugar más que todo Ah, ya ¿Con tu primo te vas? Sí, conmigo va, tía Ah, ya, ya, bueno Jason Ven para acá ¿Qué pasó, mamá? Ven Oye, ve, Jason No estarás enseñando nada de malo a tu primo Verás que eres una persona Tranquilo, humilde O sea, sí es mi hija y gato Pero no estarás enseñando nada, güey ¿Qué le voy a enseñar acá? Es que ya te conozco ¿Cómo eres, güey? Ya, ya, me voy, me voy Alárgate, alárgate Vaya, vaya, mijo Ya, tía, entonces Ya volvemos ¿Qué? Ya no hay nadie Es mujer, ya se fueron Ahora sí, ya ¿Ya qué, ya qué? Mira, mira, a ver Si no hay nadie, ya ¿Dónde está el Paco? ¿Qué te pasa? Sí, pero estás viendo ahí Que no hay nadie ¿Dónde se va a ir el Paco? Si no hay nada Oye, ya calma tus hormonas Sí, ya estamos solos Ya, ya, vamos Vamos, vamos Uy, tía ¿Qué quieres, Paco? ¿Qué quieres? Ay, no le quedas, Claudio Lárgate Lárgate con tus primos, güey Lárgate con tu primo y te rompe Ándate, güey, Paco, ándate Siempre te rompe ¡Lárgate! ¿Qué quieres ir, eh? Ahora sí, ven Fuiste vos No, no, mío Fuiste vos Primo ¿Qué? Cuele raro Ahí está caca Sí Ya Ya ve Ese man que está ahí A ese man le vamos a robar Ya, ¿cuál va a ir primero? Vale Tú, güey Tú, pues, primo Enseña Necesito dos, pues Es que a un Yo voy a agarrarle Yo le voy a abrazar Y el otro que le saque las cosas ¿Quién quiere ir primero? Anda vos, ñaño Yo me arriesgo por sí Sí, sí Sí, señor Ya, ya Bras, yo llego, le abrazo Y vos le sacas todito de los bolsillos Ya Ya Tratarás de que no te vea la cara Ya Ya, vamos ahí Cuidado la caca Bien, allá Ñaño, suerte Ya, ya, machete Ya, machete Ya, machete Ya, machete Ya, machete El otro bolsillo Que el otro bolsillo también tiene, mijo El otro bolsillo también, ñaño No, no Ese es de huevo Ya está Ya está Aquí está, tú Ya Ya está, ya está Ya está Ya, reparte ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pobrecito Estoy temblando Tranquilo, eso es normal Es la primera vez Hay tres cosas ¿Qué? Eso para vos Como yo robé el celu para mí Y eso para la paquita No hizo nada Yo quedo con esto Pero estas son mis cosas, ve Pucha madre Pero te estoy diciendo que robes al mamp Tú dijiste saca Pero no, ¿de qué bolsillo? Chama, qué huevo Pasa, ve Pasa, mi cargada Pasa Vamos a buscar otro Bueno, bueno Ahora te toca a vos Vos y yo No, no me falles No, no, no ¿Qué huevo? Ah Ya ve Ese Ese A ese tenemos que ser Sí, sí A ese Ya, pero ahora que vaya a él Ahora que vaya a él Ándate vos Sí, anda vos Sí, sí, Paco Inútil No está Estamos ustedes Nosotros te cuidamos Seguro Claro Pero pues Aquí si te pasa algo Nosotros saltamos, ¿sí o qué? Y endúrate Poderes del inútil Ya, a ver Ya, anda Ponte bien malote Cógele nomás Ve, pero viene Así Sí, ya Ya, dale Dale Vaya, Paquito Ya, ven, ven, ven Vamos nosotros Te vas a robar, chavo ¡Quieto! Oye, ¿y cuántos más? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué? ¿Aca están? ¿Con cuántos me vas a robar? Oye, es tan bonito Tus tatuajes, amigo No, 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 no ¡Gracias!